Ya, después la pone Axel. Bueno, ya niños, vamos a compartir pantalla porque hoy día vamos a trabajar el texto informativo. Y la clase anterior habíamos dado una actividad con referencia a los verbos regulares e irregulares. Y vamos a hacer una corrección muy rápida para que ustedes también vayan corrigiéndolo en su cuaderno. Ustedes lo van a ir corrigiendo en su cuaderno y así vamos a ver si estaban bien sus tareas o no. Yo les voy a ir preguntando y ustedes van habilitando el audio rápidamente para que respondan. Tenían que indicar si era irregular o regular el verbo, ¿verdad? Tienen todos ahí la guía, súper bien. Entonces, partamos. Pensar. I o R. I. Es irregular. Muy bien. Los que no tengan la misma información la van corrigiendo y se van haciendo el ticket, ¿ya? Amar. R. Bien. Temer. R. 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 Perder. Perder. R. 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 Y. Y, chiquillos. Ah, perder es hijo, hijo. I. También, dale. También. Vamos. Calentar. Comenzar. I. También. I. También. Muy bien. Comenzar. I. También. Muy bien. Sentir. I. También. I. También. Muy bien. Partir. I. También. I. Partir, chiquillos. R. Partir. R. R. Muy bien. R. Vayan corrigiendo al lado en sus cuadernos. Enriquecer. 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 I. I. Y. ¿Cómo que L me dicen ahí, chiquillos? Tan clarito, oye. Ya sigo. Conducir. Conducir. I. I. Muy bien. Llamar. R. 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 Cenar. R. 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 Muy bien. Incluir. 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 I. I. Muy bien. Distribuir. I. Y. 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 Muy bien. Reducir. I. Muy bien. Besar. I. R. 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 Muy bien. Soñar. I. 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 Seguir. I. 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 Caminar. R. 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 Muy bien. Comer. R. 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 Medir. I. 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 Medir. Pedir. Era medir y pedir. Perdón. Las dos son I. 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 Muy bien. Dormir. I. 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 Mover. I. 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 Muy bien. Servir. I. 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 Muy bien. I. Hablar. R. 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 Muy bien. Beber. R. 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 Sacudir. I. R. Sacudir es R. Es R. Es R. Para los que tienen ahí. Vayan corrigiendo. Introducir. R. I. Introducir es I. Vayan corrigiendo. Correr. Correr. R. 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 Vestir. I. I. Muy bien. Jugar. R. 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 Jugar es I. Y. Revisen. Revisen ahí. Yo confundí un poquito con las palabras porque. Pelear. R. 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 Ejercitar. R. 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 Bien. En grande. En grande. En grande. En grande. Ser. R. I. Chiquillos. I. Corrijan. Eh. A. Petecer. Petecer. R. I. 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 Disfrutar. R. 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 Muy bien. Reír. I. I. Muy bien. Acostar. R. 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 Muy bien. Vamos con la última fila. Ya. Destruir. R. R. I. Destruir. Ya. Pues chiquillos. Si están leyendo su tarea. ¿Cómo se van a equivocar? En mirar la hoja. Yo sí la tengo bien. Ya. Miren bien la hoja. Si no van corrigiendo. Atribuir. R. I. 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 Vayan corrigiendo. Manejar. R. 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 Muy bien. Dibujar. R. 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 Muy bien. R. R. Carecer. I. 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 Muy bien. I. Excluir. I. 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 Muy bien. Disparar. R. 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 Muy bien. Parar. R. 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 Muy bien. R. Encontrar. I. 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 Muy bien. Complacer. I. Muy bien. Morder. I. I. Muy bien. Arañar. R. 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 Muy bien. Crecer. I. I. Muy bien. Mirar. R. 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 Muy bien. Mentir. I. 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 Muy bien. Borrar. R. 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 Muy bien. Subir. R. 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 Oler. I. 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 Cortar. R. 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 Y hacer. R. I. I. Ay. Muy bien. Me salió hasta un gallito. Aquí la tengo la corrección, chiquillos. Si la necesitan, el que no haya alcanzado a corregir, me la pide. Yo le mando la foto sin ningún problema. Vamos entonces ahora. Vayan silenciando sus micrófonos para que la tía pueda comenzar con lo de hoy. Hoy día vamos a trabajar el texto informativo. ¿Ya? Y nuestro objetivo es escribir un texto informativo. Miren. Vayan anotando el objetivo de la clase de hoy. Lunes 26 de abril. Escribir un texto informativo. Profe. Un minutito para que lo escriban. ¿Qué pasó, Alonso? ¿Puede mandar la corrección de lo de I y la R? Sí. Sí. Pues sí. Eso es lo que dije. La voy a mandar al correo. ¿Ya? Junto con el correo. ¿Ya? La voy a mandar a mi email. Ah. Lo voy a mandar al correo de los papás que tengo. ¿Ya? Donde les llega el link. Donde les llega el link de la clase que les hago yo. El que les acabo de mandar. Y ahí se los mando. ¿Ya? Apenas termino la clase. ¿Sigo la tía? ¿Sigo? ¿Ya escribieron o no? Sí. ¿Ya? Si era cortito el objetivo el día de hoy. Entonces, ya hemos hecho la corrección de la guía identificando el verbo si era regular o irregular. Y miren ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ay, que se me cambió el mici. ¿Cuál es el objetivo principal de los textos informativos? Es informar. ¿Ya? Informar, comunicar hechos en relación a un tema específico. ¿Conocemos diferentes tipos de textos informativos nosotros? Muchos textos informativos conocemos y hemos trabajado. Como por ejemplo, la noticia, el reportaje, los inventos, entre otros. La noticia es un texto que ya hemos trabajado. Por lo tanto, sabemos también cómo son sus partes, cuál es el propósito también de este texto. Y sin olvidar, entonces, cuál es la principal función o el principal objetivo del texto informativo. Informar. Comunicar algo, comunicar algún hecho que sea verídico. ¿Ya? En relación a un tema específico. Sigue la tía. ¿Cuáles son las características de los textos informativos? Que son textos no literarios. ¿Ya? Aunque algunas fuentes, el lugar donde nosotros vamos a buscar la información, esas son las fuentes, de los textos informativos, son los periódicos, las enciclopedias o diccionarios. Ustedes vayan tomando apunte de lo que la tía está diciendo. ¿Qué son los textos informativos? El objetivo de los textos es informar acerca de hechos que están ocurriendo. Comunicar, ¿cierto? Acerca de un tema específico también. Dentro de estos, encontramos la noticia, los inventos, los reportajes, entre otros. Cuando hablamos de las características de los textos informativos, hacemos referencia a que son textos no literarios. Y que también algunas fuentes, que es el lugar donde nosotros extraemos la información, o donde buscamos la información, puede ser en textos informativos como el periódico, enciclopedias, diccionarios. Vayan ustedes tomando apunte de lo que la tía les está diciendo. Y me hacen seña con el dedito si vamos bien o me tengo que devolver un poco. Ustedes me avisan, y ahí los veo copiando, así que es súper bien. ¿Es que son apuntes de lo que dijo? O escribirlo... Puedes escribir lo textual, o también puedes tomar apunte de lo que yo estoy diciendo. ¿Ambos son importantes? Ya. Ya. ¿Sigo entonces o no? La Domi está escribiendo, así que la estoy mirando. Ustedes me dicen si puedo cambiar. No, 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 no. Sigo entonces. Si no, la tía se va a quedar dormida. Ah, ya, ahora sí. Sigo. ¿No? ¿Diego? Ya, ahí. Bueno. Un minuto más. Ya. Ya. ¿Sen alguien. Bueno. Bueno. Ahora sí, súper bien. ¿Para qué nos sirven estos textos? Porque facilitan la comprensión del lector. Esto lo pueden oír simplemente. ¿Presentan el tema? No se lo escucha. ¿Cómo que no? ¿Se escucha o no? Profe, sí se escucha. Sí, pues, ¿por qué me asustan? ¿Por qué me asustan así? ¿Por qué nos sirven estos tipos de textos? Porque facilitan la comprensión del lector. O sea, que la persona que está leyendo dicho texto lo pueda comprender, lo pueda entender. ¿Ya? Presentan un tema y entregan los elementos esenciales para que éste sea entendido. Si yo voy a estar leyendo una noticia, ustedes saben que... A ver, si nos enfocamos en un tema principal, como por ejemplo el partido de ayer, Universidad de Chile con Colo-Colo... ¿O es muy sensible el tema, chiquillos? ¿Hablar del Colo-Colo con la voz? Ya. Bueno, si nosotros nos ponemos... No vamos a entrar en discusiones latidas cruzadas, así que da lo mismo el Colo-Colo con la voz. Pero, si nos ponemos a hablar acerca de esa noticia, podemos seguir indicando que Universidad de Chile no gana hace cuántos años, pues, en el Monumental. Entonces, entrega información a esta noticia, entrega información del hecho que ocurrió. Quizá hubo alguna discusión en cancha, cuántos años todavía no gana el equipo, Colo-Colo, en qué lugar queda en la tabla de posiciones, etc. Entrega un montón de información que es esencial para que la persona que... También es importante, profe. También es importante. Y hablar de los dos equipos también es importante. Pero, ¿por qué entregan esta información? Para que sea entendida, para que entiendan también el contexto por el cual se está dando a conocer este hecho. Y también es que Colo-Colo fue tricampeón y es importante que a ver si perdió, ¿no? O si bajó a la D o a la C. Claro, claro. Ahí parece que Rodrigo Bravo está sensible todavía. Bueno, chiquillos, es importante entonces entender cada uno de estos puntos que tiene la noticia. Lo hemos pasado anteriormente. El por qué, cuándo, cómo, a quién le ocurrieron los hechos, etc. Todas estas preguntas se van desarrollando con la intención de que se pueda entender de mejor manera el hecho noticioso que quiero dar a conocer. O también dar a entender de una manera adecuada, de una manera clara, concisa, lo que está ocurriendo, ¿ya? Por eso también es importante que la persona que los lee lo comprenda. Sigo entonces. El texto informativo. Acá sigan ustedes escribiendo mientras yo explico. El texto informativo está escrito generalmente en tercera persona, ¿ya? Su lenguaje es claro y simple. Pues los destinatarios no son especialistas en el tema. Entonces, cuando yo estoy leyendo acerca de algún hecho que ocurrió, tiene que estar en un lenguaje en donde yo pueda entenderlo, no con palabras tan rebuscadas o con términos que solamente especialistas entienden, ¿me entiendes? Tiene que ser adecuado para todo tipo de público. Vayan copiando ustedes eso. ¿Vayan copiando ustedes eso? Un minuto porque es cortito. Yo aquí tomo el cronómetro. Bueno, ¿qué pasó aquí? Todos hablan. Entonces, sigo. ¿Sí? Dieguito. Emanuel. Ya. Domi. Matthew. Asumo que sí el resto porque no tiene camarita, pero Renata me hizo que sí el resto también. Ya, chiquillos. Sigo entonces. Espere, tía. Ya, Rubilar, avísame. Treinta segundos. Treinta segundos. ¿Ya? Treinta segundos, niños. Sigo. Un texto divertido también para hablar. En este caso, cuando hablamos de hechos noticiosos, no son como textos muy entretenidos, porque son hechos que han ocurrido, ¿ya? Por eso hablamos de la noticia. Igual hay noticias entretenidas, pero la base de estos textos es que son más serios, ¿cierto? Porque estamos hablando, por ejemplo, acá de una noticia, de buscar significados en un diccionario, enciclopedia, entonces, hay otro tipo de textos que sí son más divertidos, ¿ya? Ahora, entonces, para organizar y aclarar la información se utilizan, vamos al mismo tiempo con la tía escribiendo, para organizar y aclarar la información se utilizan conectores, que estos nos sirven para entender mejor las oraciones, las comparaciones también, cuando queremos comparar una cosa con la otra, los ejemplos, para poder simplificar también lo que hemos leído y ejemplificar. Ejemplificar, 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 y las definiciones también, eso es importante. Ejemplificar, ahí sí ando con las palabras cruzadas hoy día. Entonces, los conectores nos indican utilizar un buen uso de conectores para que las personas que están leyendo estas frases, estas oraciones o estos textos puedan entenderlos bien, ¿ya? Tenga coherencia, cohesión. Las comparaciones es cuando estoy comparando una cosa con la otra. El ejemplo es importante para que las personas también puedan entender bien esto, lo que está leyendo. Y las definiciones acerca de conceptos que pueda buscar en un diccionario o en una enciclopedia. Ambos, todos estos son muy importantes. Aquí sí les doy un minuto para copiar porque esto es cortito. Esto es cortito. Entonces, ahí sigo. Enumeraciones también, cuando quiero enumerar alguna cosa con su orden que corresponde, ¿cierto? Generalmente, los textos informativos presentan tres partes. Vamos también al mismo tiempo. Introducción, que es la presentación del tema. El desarrollo, que es la explicación del tema. Y la conclusión, una síntesis final del tema. Aquí también les voy a dar un minutito para que puedan escribir. Bueno. Gracias. 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 Treinta segundos. Ya. ¿Sigue la tía o no? Sí, sigo. Ya, Cristóbal Rubilar. Vamos. Ya, sigo. Entonces, vuelvo acá. Entonces, miren acá, viene, algunos textos informativos son noticia, reportajes, informes, artículos, entre otros. También vayan anotando eso. Algunos textos informativos son las noticias, reportajes, informes, artículos, entre otros. Vayan anotando eso. ¿Vayan anotando eso? Gracias. 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 Ya. Sigo. Los textos informativos, además de todo lo que les he dicho, niños, los textos informativos se caracterizan por la objetividad de la información. Es todo lo que hemos estado mencionando anteriormente. A diferencia de los otros textos de carácter literario como el narrativo. ¿Ya? El narrativo también tiene un inicio o una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero son distintas las comparaciones. ¿Ya? Son distintos tipos de textos. Por eso no hay que mezclarlos estos. Los informativos nos informan acerca de hechos, situaciones que están ocurriendo. Y el narrativo es otro tipo de texto que nos narra algo. Miren acá. Hoy día los voy a hacer trabajar en la lectura de La Gran Muralla China. Es un texto súper entretenido. Es un artículo informativo. Y algunas características del texto son... Su propósito es transmitir información objetiva y precisa sobre un tema. En este caso, La Gran Muralla China. El autor no expresa sentimientos u opiniones personales. Está escrito además en tercera persona. Su lenguaje es claro y simple. Y para ordenar y clarificar la estructura se usan conectores, comparaciones, ejemplos, definiciones, enumeraciones. Que es todo lo que hemos mencionado anteriormente. Generalmente posee una estructura. Y esta estructura es la introducción. Cuando yo presento el tema. El desarrollo. Se explica el tema. Y la conclusión. Que es una síntesis final del tema. Les voy a adjuntar lo que tienen que hacer. Miren. Les voy a adjuntar un texto que vamos a leer ahora. El de La Gran Muralla China. Que es un texto informativo. Y además, como actividad, ustedes van a crear un texto informativo. Aplicando las características que hemos revisado en clases. ¿Ya? Hay que ponerle mayor énfasis o especial énfasis. En destacar la estructura del texto informativo. Con un inicio, un desarrollo y una conclusión. Para que tengamos un poquito más claro lo que debemos revisar. Vamos a ver ahora. Porque les voy a poner la muralla. ¿Ya? Para que vamos leyendo entre todos este artículo informativo. Así que vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está? Guía sexto. Cuarto. Cuarto. Sexto. Ya. ¿Se pueden imaginar ustedes de qué será el texto? Si yo les dije el título ahora. ¿Qué creen ustedes? ¿De La Muralla China? Ya. ¿De La Muralla China? ¿Y han visto alguna vez La Muralla China por imágenes? ¿Se imaginan que puede ser? Sí. ¿Qué será? ¿Como una barrera o no? Sí. Ya. Vamos a ver ahora. Ahí me están escribiendo en el chat. Voy a... Voy a revisar. Sí, Axel. Ya. Puede empezar el Axel. Avísame si se proyecta. Sí, profe, se ve bien. Déjame agrandar aquí la letra porque si no vamos a quedar todos con cortos de vista. Forzando la vista. Ya. Con el título usted parte. Hasta original, ¿no? Hasta original. Y el resto muy atento porque a cualquiera le puede tocar, ¿ya? Ya, Axel. La Gran Muralla China. En los siglos entre siete y seis. Antes de... ¿Qué significa eso? A.N.E. Antes de Cristo, no. ¿Qué significa? En los periodos de la primavera, antes del norte, ¿ya? Eso significa antes de la primavera. Ok. Antes. Y seis y siglos cuatro, antes de la primavera, o sea, en los periodos de primavera y otoño, y de los reinos combatientes, los principados feudales construyeron murallas defensivas en sus respectivas fronteras con el fin de protegerse de los ataques de los Hunos. Una de las tribus nómadas del norte de China, así como de los principados feudales vecinos, bueno, de los principales feudales vecinos. ¿Sigo, no? No, sigue Diego. Gracias, Axel. ¿En dónde habíamos quedado? Después, justo donde tengo el mouse, después... Después de la unificación de toda China, en el siglo... King Xi Huang, primer emperador de la dinastía. King unió las murallas aisladas existentes del norte, convirtiéndolas así en la gran muralla de 10.000. Lee, posteriormente, la muralla fue reparada y reconstruida por numerosas dinastías. Badalín, un sector de la muralla que actualmente frecuentan muchos turistas, fue reconstruido durante la dinastía Mil, besándose la hora original. Muy bien, Diego. Sigue... Ian, Ian Millar. Profe, ¿dónde es que no se ve un poco mal? La gran muralla, aquí, la gran muralla... La gran muralla, que tenía extensión, total de 6.700 kilómetros, va desde... ¿Qué significa? Ya, aquí, Juan, en el este de Tianhuan, en el oeste atraviesa seis provivencias, regiones, ñats, chanz y gansu, si se levantara una muralla un metro de grueso, 5 metros de alto, con los ladrillos de piedra tierra de la gran muralla. Esa muralla daría más una vuelta del mundo. Muy bien, Ian. Sigue... Matthew. La gran muralla, Matthew. La gran muralla está compuesta de muros, pasos, atalayas y torres en los pasos levantados. Generalmente, los caminos importantes y protegidos por varios muros. Se acantonaba el ejército imperial. Siga... El paso Hu-Yong-Wan, una posición estratégica del sector de Badaling, es un punto importante de la muralla. Ya, muy bien. Domi. Esta obra... Tiene 7 a 8 metros de altura, una base de 5 a 6 metros de ancho. Siga. Las almenas, almenas del muro, tiene casi 2 metros de alto. Y también hay troneras para el disparo de flechas y otros proyectiles. Punto. Muy bien, Domi. Cristóbal Pérez. ¿Dónde me quedo, profe? Aquí, en las cimas. ¿Dónde está el mouse? Las cimas cercanas se levantan atalayas y torres de señales, que forman una red de comunicación militar, el sector Badaling. Es hoy en día un centro de atracción turística importante por su belleza. También hay otros sectores interesantes en Hinshanlin. Muli Anju Simitai y Gubeikou. Ya, muy bien. Sigue Máximo Osorio. Donde quedó otros sitios conocidos y populares. Son el paso Hangia en Hiayugan. Es la provincia de Gansu. Después de la liberación del gobierno popular, ha reparado y restaurado varios sectores de la gran muralla a fin de que se mantenga su primigenio aspecto de imponencia y grandiosidad. La gran muralla china es hoy un puente que entrelaza al pueblo chino con los de otros países y regiones del mundo. Este texto que acabamos de leer es complejo, primero por los nombres que tiene, ¿cierto? Por los nombres que tiene y también por algunas palabras ahí como que no entendíamos, como el A, N, E, otras palabras como, no sé, dinastías, a lo mejor hay algunos que no conocen ese término, ya los nombres de los lugares también eran difíciles de pronunciar, ¿cierto? Y otras palabras también. Por lo tanto, hay palabras que no sabíamos cómo decirlas, ¿cierto? Se nos enredaba la lengua, tienen otra pronunciación quizá, o los mismos siglos, los siglos, los números romanos, parece que no se los saben bien niños. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es volver a leer este texto, ya, pero lo van a leer ustedes en sus casas, para poder comprenderlo mejor. Van a subrayar las palabras que no entiendan, van a subrayar las palabras que no entiendan, y además van a realizar la actividad que les solicité, de crear el texto informativo. ¿Ya? Esto lo voy a revisar la próxima semana, el otro lunes. No este jueves cuando tengamos clases, sino que el próximo lunes. Chicos, lo importante es que ustedes hayan entendido lo que es el texto informativo. ¿Se entendió? Ok. ¿Sí o no? ¿El texto informativo lo podemos hacer por Word? ¿Cómo? ¿Podemos hacer el texto informativo por Word o lo hacemos en el cuaderno? Lo pueden, si ese Word después lo van a pegar en el cuaderno, ningún problema, ya, la idea es que tengan la materia en el cuaderno. Sí, profesor. Ya, entonces ningún problema. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya, chiquillos. Entonces, les mando un beso muy grande, sigan cuidándose en casa con sus familias, y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Un besito, que estén muy bien. Chao, chao.